¡Gracias! ¡Divertido de verla! ¡Venos! ¡Estamos! ¡A poco por fin y amamos! ¡Pasaremos un día de ilusión y de amistad! ¡Hurra! ¡El Chucky! ¡A comer, chicos! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Volver! 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 ¡Vamos a recibir un margen! ¡Lo sentimos, tío Donald! ¿Ah, sí? ¡No volveremos a hacerlo nunca más! ¡Volver! 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 ¡Toma, tío Donald! ¿Te apetece un sándwich? ¡Oh, lo pasado pasado está! ¡Claro! ¡Lo pasado pasado está! ¡Volver! ¡Lancos, aslovas! ¡-Al campo, al final, llegamos, pasaremos un día divertido de verdad! ¡Muy contentos! ¡Estamos! ¡Al campo al final llegamos! ¡Pasaremos un día!